Frente al espectacular horizonte de Singapur, la Fórmula 1 regresa de nuevo para competir en lo que tiende a convertirse en una carrera de resistencia por las infames y elevadas temperaturas del interior de la cabina que suponen un desafío físico extremo. Los pilotos tienen que superar 23 curvas en los casi 5 kilómetros del circuito callejero de Marina Bay. Tenemos dos zonas de DRS, una en la recta de boxes y la otra a lo largo de Raffles Boulevard. Aquí se alcanzan velocidades de hasta 322 kilómetros hora antes de la difícil zona de frenado de la curva 7. El angosto paso por Anderson Bridge podría dar problemas hoy, dada la incesante humedad. Por supuesto, tengo conmigo a David. ¿Por qué no comenzamos comentando sobre Valtteri Gotas? La victoria de la última carrera fue brillante. ¿Será capaz de mantener ese ímpetu este fin de semana? Siempre es fantástico acudir a un gran premio con las pilas cargadas, pero las expectativas dependen mucho de las rondas de entrenamiento y clasificación. Será la fuerza mostrada en esas sesiones la que podrá intentar trasladar a la carrera de hoy. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Buen trabajo ayer el de Valtteri Botas. El finlandés comienza en la pole y lo acompaña Luis Hamilton. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Ya falta poco para la salida. Echemos un vistazo a la parrilla. Más hacia abajo la parrilla de salida. Más hacia abajo la parrilla de salida. Vale, vamos a meterle temperatura al coche en esta carrera. Estamos comprobando las marchas, así que pasa por todas si puedes. No se espera lluvia por el momento. Más hacia abajo la parrilla de salida. 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 ¡Gracias! 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 Hemos mantenido la posición. No es lo ideal, pero tampoco es horrible. ¡Concéntrate! P littleton ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A tu compañero de equipo le sacamos 3,9 segundos. Gracias. 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 Nos quedan unas dos vueltas de combustible. Gracias. 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 See you. Gracias. 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 Y Mercedes ha logrado una gran victoria hoy aquí. Vamos a ver qué ha marcado hoy la diferencia. Creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido han sido factores muy importantes en la victoria. Esa combinación ha permitido exprimir al máximo los compuestos en todo momento. Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Ha sido un gran trabajo de equipo. Un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena a Mercedes, los ganadores de la carrera de hoy. Vamos a ver cómo ha quedado la clasificación de pilotos tras el día de hoy. Más puntos para Valtteri Bottas, que aumenta aún más su ventaja en lo alto de la tabla. Y bien, David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Yo me decanto por Lozano. Mira dónde han terminado en comparación con dónde empezaron. No es fácil ganar posiciones de ese modo en Fórmula 1, así que hay que saber valorar ese esfuerzo. Y así está la clasificación de constructores. Mercedes sigue ampliando su ventaja. Por su lado, Alfa Tauri asciende en la clasificación con este sólido fin de semana. Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.